Yo sé lo que son los encantos de mi borinca hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras riqueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinque Preciosa te llaman las olas del mar que te dañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin labros ni gloria Oh preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, no importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin labros ni gloria Oh preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Porque lo llevo en la sangre Porque lo llevo en la sangre Pobrecia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarle ese canto A este noble y marido Rafael Y a mi isla me le encantó Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico A este noble y marido Rafael Royal